La actriz informó que los acuerdos a los que llegó con su ex pareja se mantendrán en privado, y que el único fin es proteger a sus hijas. Hoy inicia un nuevo capítulo de mi vida con mucha paz, con emoción por el porvenir y hermosas expectativas tanto en el ámbito profesional como personal, se lee en el comunicado. Bazán agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su familia, amigos y fanáticos. Tal vez te interese, Geraldine Bazán se exhibe semi desnuda y Dina Baeva confirma relación con Gabriel Soto precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m.